No hay esa historia que nos marque el México, que somos en realidad el de las diferentes razas, el de los 156 idiomas, 158 etnias, en fin, todo eso que no aparece, que no lo tenemos debidamente documentado y que simplemente se habla de Hernán Cortés, de la llegada a Cozumel y empiezan todas las distorsiones. Los chamacos no saben ahora del árbol de la noche triste, por ejemplo, eso salió de los libros de texto. Y entonces, ¿qué queda? A ver Lilia, suscribiendo lo que tú dices, yo te diría, construir eso, esto que expones, es al final conformar la narrativa que como país nos da identidad, según las palabras mismas de Manuel. No, pero no son las palabras, es la verdad, es la terca realidad. En ese sentido, yo diría, construir eso requiere necesariamente, obligadamente, para que sea genuino, un gran diálogo nacional, con todos incluidos en la discusión. No es posible que llegue una organización, porque ahora tiene o está vinculada al poder político, a decirnos ahora cuál va a ser la narrativa que tenemos, con la cual tenemos que construir el México del futuro. No, porque... Su magnitud y alcances, se tiene que pensar como un comunista. Sí. Y el secretario, el secretario de Educación, Sala, y en lugar de correrlo por estar violando el artículo tercero constitucional, le dice, hemos manifestado al señor subsecretario, el que tenga cuidado en las reflexiones que a título personal establece, cuando la saga, aunque haya sido en un grupo cerrado, y con eso se acabó el problema. Pues es la regañada que le pusieron al de los uniformes, ¿no? Sí, al de los uniformes escolares de Quintana Roo, una vez descubierta toda su tranza, que lo regañan, ¿qué le llaman la atención? Es exactamente lo mismo. Pero, mira, para que puedas tú, tenemos historiadores, tenemos investigadores, esos son los que tienen que escribir la historia, esos son los que tienen que sentarse y ponerse de acuerdo para sacar una historia que esté basada en la realidad, no en el juicio ni en la simpatía que cada uno puede tener por determinado grupo, sino qué es lo que verdaderamente sucedió, cómo sucedió, y eso tiene que ser el aprendizaje en todas las escuelas. Pero para eso no tiene que intervenir un solo político, ni siquiera un maestro, porque al final el maestro lo que puede enseñar es lo que le enseñaron en la normal, y la normal está igual de disparatada, las normales, en cuanto a la enseñanza de la historia, y si te vas a las normales rurales, bueno, pues te van a hablar del Che Guevara, ¿verdad? Y si te vas a las normales urbanas, bueno, ya te... O a las privadas. O a las privadas, pues ya te hablan de otros conceptos, en fin, la historia tiene que ser la misma. O a las privadas, pues ya te hablan de otros conceptos, en fin, la historia tiene que ser la misma.